Hola que tal, bienvenidos a esta nueva entrega de este Tour de France 1990, a este pequeño homenaje que estamos realizando a ese ciclismo de hace 30 años a través de la entrega de hace tres años de Cianide, este Tour de France 2017, una auténtica maravilla de juego, acostumbrados a lo que nos están entregando últimamente, evidentemente y no cansamos de decirnoslo en absoluto, el mejor juego de la saga con el respeto también al 2015 y a ese cambio de platos que nos vuelve francamente locos. Bueno pues la etapa de ayer, la etapa la cual salía desde Saint-Germain de Montblanc y finalizaba en Alpe d'Huez, destacar la escapada que fue neutralizado a falta de 2,5 kilómetros para línea de meta y también bueno pues destacar eso, la victoria de Marino Lejarreta que se convierte en la segunda victoria de los Alpes de la once y también la suya personal dentro de lo que es esta simulación. Hoy nos vamos a la etapa 12, una etapa crono, crono individual, 33,5 kilómetros desde Fontaine hasta Villar de Lens, ahora enseguida vamos a estar viendo la altimetría y el corte de la misma con 33,5 kilómetros, reiteramos, y una etapa que el ganador empleó 37,46 kilómetros de velocidad media. Claudio Chapucci bueno pues tomó el maillot amarillo de Ronald Pensek en esta etapa. De esa manera bueno pues Ronald Pensek al perder el maillot amarillo se liberó o liberó a su compañero de equipo Greg Lemon para que él pudiera hacer su propia carrera y no trabajar bueno pues para como había hecho hasta ese momento para Ronald Pensek. Así que en ese momento ya Greg Lemon hacía su propio tour y de veras que lo hizo. Lo hizo porque lo ganó en la vida real, o sea que lo hizo y bien francamente. Bueno pues destacar que Claudio Chapucci fue el primer italiano en vestir el amarillo desde Moser. Hacía 15 años que ningún italiano se vestía el maillot amarillo en un Tour de France. Bueno pues Claudio Chapucci lo hizo para terminar con esa llanura de 15 años. Bueno pues una etapa que fue ganada por Eric Breukin en segunda posición quedó Perico Delgado a 30 segundos. Miguel Indurain en tercera posición a 43 segundos. Marino Lejarreta precisamente el que está en pantalla quedó en cuarta posición a 54 segundos. Greg Lemon quedó en quinta posición a 56 segundos, mismo tiempo para Fabio Parra. El colombiano campeón de Colombia, William Palacio quedó a 59 segundos en séptima posición. Claudio Chapucci quedó en octava posición a un minuto, perdón, 5 segundos. Johan Bruyne, lo conocen verdad, quedó en novena posición. Y Reiner Montoya quedó en décima posición. Bueno pues ahí estaba la clasificación de esta etapa en la vida real de esta crono. De la cual bueno pues Claudio Chapucci vistió el amarillo. Le seguían la general Rona Pensek en tercera posición Eric Breukin. En cuarta Greg Lemon, en quinta Perico Delgado. Le seguían Raúl Alcalá, Gianni Buño, Clau Cliquelión, Marino Lejarreta precisamente en novena posición. Y Andrew Hastin quedaba en décima. Ahí estaba el top ten de la clasificación general provisional después de esta etapa 12. Bueno pues ahí ya ven que íbamos con buen ritmo. Ahí nos hemos acercado demasiado a lo que es el arcen. Y normalmente cuando en este juego lo haces, el corredor quiere frenar. Yo soy muy, además, propenso a correr muy cerca de los bordes de la carretera. Y a veces pues me suelen ocurrir estas cosas, ¿no? Bueno, reiteramos que el ritmo no era malo. Ya ven que tampoco estábamos haciendo un, digamos, uso abusivo de la fuerza. Ya ven cómo va la esfera en relación al gel azul. Acá ya vamos a estar a puntito de pasar por lo que es el primer punto controlable. Vamos a ver con qué tiempo lo hacemos. Creo que vamos muy bien. Y bueno, ahí lo tenemos. Vamos por delante de Delgado, de Chapucci, de Buño y de Rux. Seguíamos con el mismo ritmo. No forzábamos para nada la barra roja. Ya ven que no nos poníamos en pie prácticamente para acelerar. Ahí sí, lo hacemos. Y lo solemos hacer cuando hay algunos repechos bien pronunciados, ¿no? Decir que durante mucho rato hemos estado pensando, meditando, si correr con Pello Rusca Vestani o hacerlo con Marina Orejarreta. ¿Por qué? Porque Pello también es buen contra el logista. Y de haber hecho una muy buena contraerlo con Pello, bueno, pues quizá pegábamos un salto en la clasificación de la regularidad, ¿verdad? Pero, por otro lado, no nos fiábamos en absoluto de la IA, ¿no? O sea, pues si nosotros usamos a Marina Orejarreta y lo hacemos mal y quedamos y perdemos tiempo y perdemos el mallote amarillo, pues bueno, ya está. Pero si se lo dejamos el control, manejo y decisión a la IA y nos lo deja hecho un desastre, pues bueno, pues... La verdad que no... No es tan aceptable, ¿no? Mejor manejarlo y que pase lo que tenga que pasar. Bueno, pues segundo paso y ya lo ven ahí, segundo punto controlable y seguimos por delante de Chapuche, de Lemon, de Breukin y de Buño. Ahí ya no está Perico Delgado, ¿eh? En ese top 5. En ese segundo paso. Controlable. Bueno, pues... Ahora, cuando lleguemos a esta cima... Sucede algo. Yo, normalmente, siempre estoy acostumbrado a jugar por la noche, cuando tengo un poco de tiempo, con la tranquilidad, después de irnos y tomarnos un cafecito, pues bueno, pues estamos ya solitos y nos da para poder jugar con cierta calma, tranquilidad y disfrutar. Esta partida la jugamos por la tarde. Y en este momento, bueno, pues... Lo que suele suceder cuando uno está en casa tranquilo, en ese momento, bueno, pues entra mi hija en la habitación. Detrás de mi hija entra mi mujer. Después de mi mujer, el perro. Y después del perro, el gato, que se mete también, pues para ver qué era lo que sucedía, ¿no? Y, bueno, perdemos la concentración y aquí, en vez de bajar, pues bueno, pues... Dando pedales, fíjense, estamos ahí a un 4,7, o sea... Les digo, perdimos la concentración y... Y pese a que no estábamos haciendo una mala crono, bueno, pues echamos por tierra todo el fantástico trabajo que íbamos haciendo durante toda la crono. Lo que estábamos sacando unos tiempos, pues realmente, bueno... Aquí todavía no sabíamos ni lo que habíamos hecho, ¿eh? O sea, ya saben que en este juego no sale todo el podio, sino... Cuando tú consigues alguno de los mayotos, alguno de tus corredores consigue alguno de los mayotos, ¿no? En este caso, bueno, pues seguíamos siendo líderes. Miguel Ángel Martínez Torres seguía vistiendo el mayor de la montaña. Ahora subirá... Subirá, perdón, Pello Ruta Bestani. Y después de Pello estaremos viendo la clasificación de la etapa para ver qué hemos hecho con... Ah, bueno, pues Pello todavía... Ah, sí, ahí está. Pello Ruta Bestani, no, perdón. Melchior Mauri. Melchior Mauri. Con Pello Ruta Bestani estamos disputando el mayor de la regularidad. Bueno, pues confusión. Mil disculpas. Bueno, pues ahí está la clasificación. Y así quedó. Bueno, pues miren, no hicimos tan mal papel, ¿eh? Segunda posición a 11 segundos de Claudio Chapucci. Que gana esta crono. Gianni Buño, mismo tiempo que nosotros. Rux a un segundo de nosotros. 12 segundos, igual que Lemon. Delgado queda 14. A 21 queda Alcalá. Le sigue Fiñón, Indurain, Parra. Y bueno, ahí está. Clasificación general. Bueno, pues Lejarreta, Buño, Indurain, Lemon. Rux, Fiñón, Chozas, Roch y Parra. Bueno, pues. Ahí está Marco Giovanetti. Sigue ocupando la décima plaza. Martínez Torres en la montaña. Laura Luzwin en la regularidad. Melchior Mauri en jóvenes. En equipos, la once. Y en combatividad, Stephen Hawks. Bueno, pues hasta aquí a Odessy. Esta decimosegunda etapa. Aunque ahí pusiera 13, ya saben que la primera era una prólogo. Y bueno, ahí tenemos el corte de lo que nos espera mañana, ¿eh? Bilar de Lanz, San Etienne. Gente, cuídense, pórtense bien. Y sean muy, pero que muy felices. Mañana les espero. Ya ven que hay una... Una linda etapa, ¿eh? No se la pierdan. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. Sbu está ensinando... Gracias por ver el video.